Zamora Zamora, un recorrido por la ciudad, nos llevará a una serie amplísima de bellos monumentos románticos. Es la gran sorpresa que guarda la población a los amantes del arte. Damos entrada al casco antiguo por la puerta de Doña Urraca. Las murallas románicas de Zamora son de las más importantes de España. No en vano Fernando I aludía ya a Zamora la Biencercada. Nos encontramos en el centro neurálgico y el ayuntamiento de la ciudad. Música Optamos por recorrer la ciudad en un coche de caballos. Música Llegamos a la catedral. Música El edificio más interesante es la Casa del Cid. Otros edificios de interés serían el Hospital de la Encarnación, el Palacio de los Condes de Alba y Aliste o Palacio de los Momos, entre otros. Música Música El Duero, río que a lo largo de todas nuestras vacaciones ha estado presente desde Salamanca, Zamora y su desembocadura en Oporto, tierras de Portugal. Música 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 Música